Un atroz crimen fue registrado en Cochabamba durante el año 2020. Todos los medios de comunicación se encontraban hablando de la noticia de una mujer de 24 años que fue asesinada y posteriormente quemada por su pareja que en todo momento buscó escapar de esa responsabilidad, negando ser el autor del crimen hasta el último momento. Aún así, le dieron la pena máxima debido a la gran cantidad de pruebas que había en su contra. Adquirir diversos beneficios exclusivos en el canal. Betzabé, Mara Alacia, vivía en el municipio de Quillacoyo, en el departamento de Cochabamba, en Bolivia. Tenía 24 años y estudiaba la carrera de administración de empresas. En el mes de julio de 2020, inició una relación sentimental con Adam Boris Nina Alanis, de 34 años, un teniente con un trabajo y economía estable. Ambos se conocían desde hace tiempo, pues eran vecinos y tras un mes de cortejo se hicieron novios. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que las cosas terminaran de la peor forma posible. El 11 de agosto de 2020, aproximadamente a las 3 de la tarde, Boris le envió un mensaje a Betzabé para que pudieran encontrarse. Ella le avisó a sus familiares que estaría con su novio y que, en una hora o dos, regresaría a casa. El día transcurría, pero Betzabé no llegaba. Su madre comenzó a preocuparse e intentó llamarla, pero el celular de la joven se encontraba apagado. Como sabía que estaba con Boris, lo llamó también, pero su teléfono igualmente se encontraba apagado. Betzabé nunca se había comportado de esa forma y su madre fue desesperada a denunciar la desaparición de su hija ante las autoridades. Tomaron el caso, pero dijeron que debían esperar 8 horas antes de iniciar con su búsqueda. Como en la mayoría de casos ocurridos no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, la familia se quejó del actuar de la policía, pues incluso cuando ya pasaron las 8 horas, las enviaban de un sitio a otro y no les brindaban una buena atención. La madre teorizó que los policías hacían esto para tratar de encubrirlo y hacerles perder la mayor cantidad de tiempo posible, pues recordemos que Boris desempeñaba la labor de teniente. Aún así, la policía inició una exhaustiva búsqueda donde se vieron involucrados oficiales, amigos, familiares y asociaciones de apoyo a la mujer. En redes sociales se posteaban varias publicaciones e incluso en los medios de comunicación convencionales se hablaba de Betsabe. La madre siempre tuvo la certeza de que el responsable era Boris. Por eso pedía en entrevistas que le devuelva a su hija. Tras una semana de búsqueda, el 18 de agosto de 2020, unos vecinos encontraron una pelvis, columna y otros huesos en la zona de Maika Chica en Cochabamba. También había un suéter y una blusa de color negro, los cuales los familiares de Betsabe reconocieron y dijeron que le pertenecían a ella. Aún así, se debía realizar los análisis correspondientes para identificar el cuerpo de manera oficial. Al lado de los restos se halló una cruz tirada que se pensó que le pertenecía a la víctima. Pero después se confirmó que pertenecía a Boris. En muchas fotos que publicaba en redes sociales, se lo podía ver con ese accesorio en el cuello. Los análisis confirmaron que el cuerpo era de Betsabe y que falleció debido a un traumatismo cráneo encefálico por un proyectil de arma de fuego. Asimismo, el cuerpo fue calcinado. Como Boris estaba desaparecido y una de sus pertenencias se hallaba en la escena del crimen, la policía comenzó a buscarlo para detenerlo por lo ocurrido. Entrevistaron a muchas personas y procedieron a interrogar a la madre de Boris, su hermano y su exmujer de 32 años, con quien tenía un hijo de cinco. Pese a que terminaron su relación, seguían teniendo contacto en redes sociales y es más, ella fue la responsable de cuidarlo y alimentarlo tras el asesinato de Betsabe. Durante el 13 y 15 de agosto, lo refugió en su casa. Boris le prometió retomar la relación, pero debían escapar si quería que eso sucediera. Sin embargo, durante los interrogatorios, el hermano de Boris se contradijo demasiado y confesó lo sucedido. El 22 de agosto, Adam Boris Nina fue detenido justo cuando intentaba escapar a Brasil. Se descubrió que ya tenía antecedentes de agresión e intento de feminicidio a una de sus exparejas, aunque esta denuncia fue archivada. Además, se reveló que el sujeto tenía varias relaciones con distintas mujeres, aparte de Betsabe y su expareja. En su primera declaración, mencionó varias mentiras con el fin de no verse como el responsable del asesinato. Dijo que ambos se encontraban juntos y que cuando Boris fue al baño, Betsabe leyó varias conversaciones comprometedoras que tenía con otras mujeres. Tras esto, la pareja discutió hasta que en determinado punto, Betsabe tomó el arma de Boris y lo amenazó con acabar con ella misma si no dejaba de hablar con esas mujeres. Según Boris, Betsabe pensaba que el arma no estaba cargada y solamente quería asustarlo. Pero grande fue su sorpresa cuando apretó el gatillo y la bala salió disparada, finalizando con su existencia. Dijo que no sabía qué hacer, por eso escondió el cuerpo y después lo quemó para no dejar evidencia. No obstante, toda la declaración era mentira, pues el informe de balística forense demostró que la trayectoria del disparo provenía de alguien que la atacó y no de ella misma. Los familiares también dijeron que su hija era incapaz de comportarse de esa forma y tomar ese tipo de medidas extremas. Salí del baño y me empezó a increpar de los mensajes que estaba. Me dijo que yo estaba con otra y que se iba a ir. Yo la detuve y le dije que no se vaya, que hablemos. En el transcurso de lo que estábamos hablando, le dije, ah ya, entonces si te vas a ir, matame, le dije. Ahí agarré mi arma y le di. De ahí seguimos discutiendo y ella se asustó y de repente me dijo que no me va a matar, que ella más bien se iba a matar. Agarró el arma y lo puso a su sien derecha y la percutó. No tenía en cuenta que estaba el arma cargada. Salió un tiro y ella se fue directamente a la cama. Del susto no sabía qué hacer y la envolvía entre las colchas. Ya no había nadie en las calles. Le metí al vehículo y me fui manejando. Le coloqué en la parte de atrás del conductor. De ese modo, me fijé que no tenía combustible. Ha debido ser entre las 11 o 12, no recuerdo. De ahí me fui al surtidor de San Jorge a cargar combustible. Llené el tanque y un galón más que tenía en mi vehículo. La dejé y al ver el bidón de combustible, le eché todo encima y prendí fuego. Después, regresé a mi casa normalmente y entré a descansar. Así mismo, una amiga de Betsabe dijo que chateó con ella cuando estaba con Boris. Mencionó que no la quería dejar salir de su casa, que estaba borracho y que tenía un arma junto a él. Estaba asustada y no sabía qué hacer. Comentó que se tardaba en responder los mensajes y que al final ya no respondió más. Hemos hablado y me dijo que se lo había encontrado ebrio por ahí y que lo había pillado con otra y no le dejaba irse, que estaba muy borracho. Y me dijo que se pone a llorar y no le quería mostrar y habían tenido, al parecer, un problema o algo y ya habían discutido y me dijo esto que tiene un arma y que estaba muy nerviosa. ya estaba insistiendo que me hable porque se ha desconectado. Y esto es lo último que me dijo, que estaba en la casa de ese tipo. Y eso es lo que yo le estaba insistiendo. Le he insistido toda la mañana, en la tarde, hasta en la noche. Y el último no se ha vuelto a conectar. Lo que realmente sucedió ese día fue que debido a la disputa, Boris sacó su arma y le disparó en la cabeza. Después cubrió su cuerpo con unas sábanas y la metió en la parte trasera de su vehículo. Las cámaras de seguridad pudieron corroborar parte de la trayectoria de Boris ese día. Después de cargar combustible, siguió manejando hasta un sitio solitario donde, en medio de la noche, bajo el cuerpo lo roció de gasolina y le prendió fuego. Después, retornó a su casa como si nada hubiera pasado. Aunque el feminicida intentó de todas formas desvincularse del crimen, no le resultó favorable, pues aunque no admitió directamente que él acabó con la vida de su pareja, la policía contaba con las pruebas suficientes y también con su declaración, donde admitió esconder el cuerpo y quemarlo, por lo que se sometió a un proceso abreviado. En la audiencia, el teniente Boris Nina fue declarado como culpable dándole la pena máxima de 30 años de cárcel sin derecho a indulto. También le dieron una sentencia de dos años a su hermano Robert Nina y a su cuñada Cintia García por complicidad. En su momento, se dijo que hubo un par de policías implicados en el caso, aunque este último dato no se confirmó de manera oficial. Los familiares de Betsabe se sintieron conformes con la pena que le dieron al feminicida y una gran cantidad de personas se despidieron de la joven a quien apreciaban y no vieron justo su pronto final. Gracias. 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 Gracias.